Costa Rica se consolidó dentro de este listado internacional durante sus distintas ediciones. En el 2017 este país se colocó en el cuarto puesto, para finalmente alcanzar la cima en 2018. El Foro Económico Mundial destacó el logro de la nación costarricense en un video compartido en sus redes sociales. Factores como el costo de la vida, el cuidado médico, las condiciones del clima y hasta la capacidad de los extranjeros para encajar dentro del ambiente del país fueron estudiados para otorgarle a Costa Rica el reconocimiento. Según el reporte, Costa Rica ha estado hospedando jubilados y otros expatriados por más de 30 años y razones como la calidad de su gente, la seguridad y estabilidad de la nación siguen vigentes en la actualidad. Costa Rica es descrito como un país con un costo de vida asequible, excelente atención médica y una moderna estructura de telecomunicaciones según la publicación. En el listado completo también aparece en Panamá en el tercer puesto, en Nicaragua en el lugar número 8. Los atractivos naturales costarricenses no pasan desapercibidos, tampoco las condiciones climáticas del territorio local, su oferta cultural y gastronómica, así como su sistema de salud que cuenta con la más reciente tecnología y los doctores están entrenados con las técnicas más recientes. Con su ritmo de vida más lento, clima cálido y acogedor, alimentos frescos y saludables y una reputación como uno de los países más verdes y limpios del mundo, no es de extrañar que los costarricenses sean considerados las personas más felices del planeta, concluyó el informe.